¡Muy bien, sí señor! ¡Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches! ¡Bienvenidos a una nueva edición de Diario de Pol Z! Bueno gente, hoy vamos a hablar de lo que se viene y entiéndase bien que es una pregunta. El título es un poco capcioso, un poco retórico, lo admito, pero creo que son cosas que tenemos que empezar a conversar y a estar atentos. Y vamos al grano. Hace unos días, viendo el canal, un video de Kiramotos, este youtuber español, al que algunos capaz que conocen, otros no. Bueno, hizo una mención de que no se iba a hacer más, no se iba a producir más la Suzuki GSX-1000R. Fin. Se terminó para Suzuki la moto de alta performance, 1000cc de venta, por supuesto, al público. Hace unos días se fue del GP, no va a participar más del campeonato, o sea que ahí, a nivel de avances, no va a haber mucha cosa más. Digo que cuando las compañías están compitiendo, de alguna manera, siempre tienen que estar a la avanzada y estudiando a ver qué cosas sirven y qué no. Y muchas veces, algunas llegan a nosotros los usuarios. Bueno, ¿y qué tiene que ver con lo que vamos a hablar? Que Suzuki, entre otras cosas, alega que no están dadas las condiciones para cumplir con las normas que pide Europa. En este caso, la euro no sé cuánto, no sé si es euro 4, euro 5. Eso sería muy costoso. Año a año, todas las marcas tienen que ir, digamos que actualizando estas normas, tanto de contaminación, de emisión de gases o de seguridad. Y es al influjo de Europa. ¿Y qué pasa? En junio de este año, o sea, hace 30 días, estas comisiones, o esta comisión de la Unión Europea, no he sido tan específico, lo admito, en la búsqueda de esa comisión, sí de la noticia que salió en todos lados, dictaminó, a ver, dictaminó, se pusieron de acuerdo y firmaron, digamos, este tratado de que a 2035 se termina la venta de automóviles a explosión interna e híbridos. Esto va a implicar autos y camionetas. En principio, en las motos no se ha hablado nada, pero todo se mueve al influjo de estas normas. Y el mundo es verdad que va hacia un lado, digamos, más sostenible a nivel de combustibles. Se ha buscado con la electricidad, se ha buscado con el hidrógeno, que por ahora viene siendo lo más sustentable, pero todavía le falta mucho. Ah, bueno, pero uno podría decir, si no se ha hablado de las motos, estamos bien. Europa no es la primera vez que mueve la aguja de los grandes fabricantes. Hemos hablado en el canal cuando charlamos sobre Hayabusa, sobre Honda Blackbird, sobre Kawasaki ZX-14, toda la guerra de ingeniería mecánica que se dio en aquellos momentos hasta que se dijo basta hasta acá. Y eso que fue, fueron normas europeas, porque Europa es un gran consumidor de motos. Por ende, hay un acuerdo que se llama el acuerdo de los cuatro, no sé cuáles gigantes, o dentro de los tres gigantes, no sé cómo era. Estoy ya involucrando a Yamaha, Kawasaki, Suzuki y Honda, donde se comprometían a ponerle un coto a esta cosa de, bueno, motos que andan a 200, 250, 300. Bueno, se combinó de alguna manera, en función de estas normativas europeas de seguridad, que no se iban a fabricar motos de serie que sobrepasen los 300 kilómetros por hora. Y eso fue un acuerdo que se firmó y se acordó en base a lo que decían estos popes de Europa, que decían, bueno, o esto o no se vende más nada. Entonces, por eso tenemos que estar atentos, hoy estamos cerca de ese mojón. Bien, entiendo que se ha hablado de autos a combustibles que utilizan combustibles fósiles e híbridos nuevos. No quiere decir que, bueno, a un 35 no se va a poder andar más ni a nafta, ni a gasol, ni a metanol, ni a lo que ande. Solamente no se van a fabricar más este tipo de vehículos. Entonces, ¿qué pasa? ¿Qué es lo que está pasando ahora, en este momento? La plaza automotriz cada vez va a ser un poquito más viejita, porque todo este tipo de avance tecnológico trae consigo, ¿qué? El aumento de los costos. Y eso nos lo van a trasladar a nosotros. Hoy, comprar un vehículo, digamos, de avanzada, cuesta caro. Te compras un híbrido, cuesta carísimo. Te compras un auto eléctrico y te cuesta carísimo. Las motos también. Moto eléctrica cuesta carísimo. ¿Esto es un escenario apocalíptico? Creo que no. Por dos cosas. Primero, porque es el lugar a donde vamos, muchachos. Todo bien, con que bueno, no, que el combustible, que la nafta, que el ruido, que el sonido, que lo que me hace sentir divino. El mundo va por un lugar y no lo van a frenar. No lo vamos a frenar, mejor dicho. Ahora bien, ¿están dadas las condiciones? Bueno, todos los que han analizado este tema han convenido en que todavía no. No están dadas las condiciones, ni siquiera a 2035, pero esto ya viene desde antes. Con esto arranca el estado de California, haciéndose los locos pioneros. E hicieron un planteo de que en unos años no querían más emisiones de CO2 y bla, bla, bla. Bueno, bárbaro. A todo esto, Gran Bretaña también. Ya había dicho que a 2040 iban a intentar eliminar todos los vehículos que generen estos tipos de gases contaminantes. Y bla, 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 bla también. Ahí también aparece Greenpeace pidiendo que a 2028 se elimine el 50% de lo que son las emisiones de CO2. Y luego esta comisión, entre otros tantos, ¿no? Que ya están hablando de este tema. Se combino en que a 2035 no se venden más autos ni camionetas que utilicen combustibles fósiles para su funcionamiento. Entonces, cuando el río suena, muchachos, agua trae. Eso es así. Se está hablando y se está yendo hacia ese lugar. Pero estábamos diciendo, hace unos segunditos, que falta todavía. Eso es una realidad. Porque una cosa es lo que digan estas comisiones que controlan la emisión de gases contaminantes en el mundo y otras distintas es lo que se puede hacer. Después que esto sale de estas comisiones de control ambiental de la comunidad europea, eso tiene que ir a los parlamentos y tiene que ser votado, aceptado, aprobado. Pero tampoco es tan fácil porque esto no dependerá exclusivamente de escribir nuevas leyes. De prohibir de alguna manera ciertas cosas. Sino que depende muchísimo del avance tecnológico y de los fabricantes. No sabemos lo que va a pasar en 2035. Si se va a llegar. Lo cierto es que todavía estamos lejos. Y te repito, los que han analizado este tema no son muy optimistas a que se llegue a 2035 a cumplir eso. Porque todavía todo el tema de las baterías de los autos y de las motos tienen autonomía muy chiquita. Todo lo que tiene que ver con carga, con la infraestructura que tiene que sostener esto, está más que en pañales. Está recién nacido. Si la gente, los usuarios, no cargan su casa, digamos que hay muy pocos lugares donde, en el mundo, comparado a los demás autos que cargan nafta o que caigan diésel o lo que sea, hay muy pocos lugares de carga eléctrica. Y de repente, si son unos cuantos que tienen que estar esperando para cargar, bueno, ya ahí ya no es muy viable. Las demoras, cuando son rapidísimas, son al 80% de la carga eléctrica y con una demora de 20 minutos. Para una autonomía que después, bueno, todavía, todavía están pañales. Y es carísimo. Entonces, esto va a afectar muchísimo a lo que es el mercado automotor. Lo que te decía, una plaza automotriz cada vez más avejentada de alguna manera, porque cada vez va a ser más difícil comprar. Y esto que repercute en que cada vez van a ser menos. La tendencia va a ser a que cada vez sean menos personas las que puedan acceder a un vehículo con estas características. Atento al lupo con eso. Hay un montón de cuestiones que hacen pensar que esto va a demorar bastante más que el 2035, teniendo en cuenta que no depende, como te decía, de legislatura. Esto depende de cómo vaya el avance. Capaz que dentro de 10 años, dentro de 8 años, las cargas van a demorar 5 minutos, las autonomías van a ser de 500, 600, 800 kilómetros. Y va a ser todo mucho más accesible. No lo es. La tecnología, el desarrollo, es muy costoso. Por ende, falta todavía. Así que tranquilos con eso. Pero, evidentemente, muchachos, hay que verlo por el rabillo del ojo, al menos, mínimamente. Porque, de alguna manera, es lo que se viene. Muchos dirán, ah, pero yo no lo voy a ver. Eh, capaz que no. Capaz que sí. Depende de los avances tecnológicos. Hay cosas que son más difíciles que otras, sí. Pero el mundo, en 30 años, y todos los que somos de esta generación del gran cambio, los que tenemos 40, 30 años, hemos visto cómo ha cambiado el mundo. De manera rapidísima. Rapidísima. Y además, que siempre nos ponemos en falta, 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 bueno, falta, falta, show, show. Ah, y me olvidaba de comentarte, ahora estaba haciendo el primer corte, que Triumph ya tiene la presentación de su moto eléctrica de 177 caballos de fuerza. La dejo acá, en pantalla, para que lo veas. Y Kawasaki, también, en 2023, ya lanza al mercado su Kawasaki Ninja Eléctrica. Tengo unos videos de Madrid y Barcelona, donde ya hay lugares, en las grandes urbes, donde no son permitidos los autos que emitan gases como el CO2. O sea, solo vehículos eléctricos. Hay horarios y hay zonas totalmente de exclusión. Hay sectores en Madrid que vos los recorres y no hay un puto ruido a motor. Hor, es increíble. Entonces, ¿está lejos? Sí, pero parafraseando al señor Guido Caja, de tan mal pero no tan mal. Está lejos, muchachos, pero no tan lejos. Bueno, gente, hasta aquí llegué. Quería comentar esto porque aquí en Sudamérica, muchas veces como que están por fuera de las noticias de gran impacto que primero surgen en Europa y después demoran un tanto, mucho, si se quiere, en llegar a Latinoamérica para poder lesionar. Bueno, esto es lo que ha pasado en junio, lo que pude pescar por ahí y realmente me sorprendió que la comunidad europea ya se haya fijado un plazo específico para terminar con todo este tipo de motores que tanto nos gustan a nosotros. De vuelta, no van a dejar de existir. Va a seguir habiendo nafta, va a seguir habiendo azoi. Seguramente habrán muchísimas más zonas de exclusión, pero nuevos esos autos no se van a fabricar más. Ahora, otra cosa que puede suceder es que Europa quede aislada, digamos de alguna manera, del parque automotriz y diga, esto es así, pero esto va a ser así acá. Y el resto del mundo diga, no, nosotros tenemos otros plazos. Pero, como te decía, contándote la historia de Calla Usa, la experiencia marca que muchas de las cosas que pasan a nivel normativo en Europa después vienen para acá. No vamos a darle más largas, solo quería comentarlo, conversar con ustedes y ahora no me queda más que decirles. Bien, señoras y señores, final de este nuevo motovlog no es apocalíptico, no lo digo yo, es solamente un mínimo análisis de situación en función de una noticia y de otros tantos análisis que he escuchado. Gente querida, nos estaremos viendo y te digo como siempre, nos vemos en el video que viene. Nos vemos, chau, 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 chau. Chau.